La pelota la están restando por parte de Maximiliano Pereira, la van a buscar por parte de Ocampo, gana bien en la zona defensiva, Bonifácil la recupera, River se viene, Urreta la cambian por izquierda, la va a buscar López, levantan los brazos los hombres de Peñarol López, tiene la pelota, rebota allí en la marca de Milán, se la tocó muy bien, se desdobla Clark, Clark que va por izquierda, metió el centro, golpe de cabeza, quedó Gino Mala, busca Borba, la sacan, chocaron, quedó en más sentido, ¡tirool! Gol, gol de River, apareció una serie de rebotes en el área, quedaban reclamando los hombres de Peñarol, el disparo salió a la zona central y apareció el número 8, Ramiro Cristóbal, con un foribundo remate que se mete abajo contra el caño izquierdo de Dawson y a los 12 minutos pasa a ganar River, River 1, Peñarol 0, Cristóbal el gol. Una serie de toques, una serie de pases dados por el sector de la izquierda del equipo de River, un cabezazo en el área, van a buscar la pelota, se chocan los futbolistas de Peñarol, también con uno de River, la pelota le queda a Cristóbal que no pregunta, no, se fija, le pega, fuerte, abajo, contra el palo, se estira Dawson, no llega, gana River 1 a 0. El desdoble de Clark, ¿no? Llegando al lateral, por la izquierda, lo seguía la Quintana, pero créanme, lo seguía cerquita, sin embargo, Clark llegó al fondo, metió el centro, borba la perna hacia atrás, va también sobre la pelota el futbolista López y hay allí un encontronazo de propios futbolistas de Peñarol, que para mí es Bonifazi y Rak, chocan entre ellos la pelota Adán, el hombre de Bonifazi, sale hacia el medio y le quedó a punto de caramelo, afuera del área el número 8 del conjunto River de Cristóbal, que sacó un derechazo cruzado, que se metió contra el vertical izquierdo de Dawson, gana River 1 a 0. El partido agradable en estos minutos es de ida y vuelta. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Ale el carbonero, la pelota la juegan atrás para Jonathan Rak, este sale jugando en corto con Bonifazi, Bonifazi hace correr el esferico para el Nico Rossi, Rossi tiene la pelota otra vez con Bonifazi, que se saca un hombre de encima y pone una pelota a la zona central del terreno de juego, donde aparece, quedándose con ella, Lozano, va el huevo Lozano, Lozano que la toca al medio, se viene el equipo de Peñarol, ponen una pelota en profundidad, vino para el Nacho, la Quintana Maga va, se mete de la punta al medio, rebota la pelota, le marca, le quitan, mirá que participativo está Urreta Vizcaya, colabora en su zona defensiva, aquí la pelota le queda otra vez al equipo de Peñarol, vino para Pedro Milán, Milán que la tiene contra la raya, allí la tiene Milán, va a poner el centro al área, cerrado, cerrado, las manos de Hichazo, son las manos de River. Semanario Realidad, llegando gratis todos los viernes, en Suicio, en papel y en todas las redes, con su clasificado, Semanario Realidad, hace realidad lo que buscás, teléfono 42-23-99-98. El equipo de Ramos, Peñarol hace méritos para estar en igualdad, por lo menos en igualdad, pero esos méritos hay que acompañarlos de efectividad, eso que le ha faltado a Peñarol en toda la tarde. Gran Gita de Canelones, los mejores quesos y vinos del país, producción propia, frutas y verduras de la casa, ubicados en Joaquín de Viana, introductor y de Ventura Alegre. Le bien la robó Pedro Milán, gran quite, la jugó al medio, va para Lozano, Lozano que puso la pelota, pero gran cierre, gran quite allí del futbolista Alfonso para recuperar esa pelota. Le está quedando el esférico otra vez al conjunto de Peñarol, que otra vez aparece de los pies de Lozano. Cambiando para el Nico Rossi, Rossi que se viene amada de la punta al medio, dejó desairado al Mono Pereira, que bien la hizo Rossi, centro al medio, Ventancur, la baja dentro del área, la va a jugar para la Quintana, no vale nada. ¿Qué es lo que marca el árbitro? Amarilla. Amarilla, ¿y qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Cobró penal entonces? Seguro, tiene que haber cobrado falta sobre Rossi, claramente. Pero realmente me desentendía la jugada, increíble el penal que hace el Mono Pereira, ¿no? Pero tiene que haber sido después que Rossi mete el centro, porque no se vio, o sea, no se observa. A ver, vamos a observar a ver cuál es el desenlace de la jugada. Habrá que ver, seguramente será. Fue más falta la que no cobró que esta. Seguramente será el chequeo de VAR, la incidencia, puede haber un contacto abajo. Lo toca, pero insisto, fue más falta la que no cobró que esta. Lo alcanza, creo, a tocar, y si lo alcanza a tocar, lanzado en carrera allí, estaba cerca Matonte, ¿no? Claramente marca el penal, y bueno, lo de Rossi y la Quintana, han sido los dos que han ido por afuera, que han generado Peñarol. Ya merece el empate, hay que ver si por lo menos aprovecha ahora de los 11 metros. Le va a pegar Ventancur, que es nochecita la del mono Pereira. Le va a pegar Ventancur, va a dar la orden a Andrés Matonte. Agazapado Salvador, Salvador y Chazo, todo River, le reza. Va Ventancur, ¡goool! ¡Gol de Peñarol, Rubén, Rubén Ventancur! Arquero, un palo, pelota al otro, bien rematado el penal. Hace justicia con el trámite en 19, empata Peñarol 1, River Play 1 de penal. ¡Bien, Ventancur! Pasos firmes de Ventancur, pasos seguros de Ventancur, y haciendo lo que había que hacer. Cerca del medio, el arquero se iba a mover fuerte, y allí fue la pelota, y allí entró, y Peñarol empata. Consigue el objetivo de por lo menos ponerse en tablas en este partido. Peñarol lo merecía, iba otra vez y no encontraba la fineza. Bueno, lo fabricó Rossi, se fue por la izquierda, se metió dentro del área. Le ganó en velocidad y con habilidad al Mono Pereira, que lo terminó tocando y originando el penal. Fue Ventancur, de los 11 metros. Cinco pasos de carrera, fuerte rastrero y al medio, ante un hichazo que volcaba su cuerpo sobre su derecha. Empata Peñarol, en el balance de lo que ha sido el partido, creo que es justo este empate urinegro. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Muy bien, nos acotaba Ramona de que es la quinta amarilla del Mono Pereira que no va a jugar el próximo partido. Pero para lo que ha jugado hoy, creo que no lo van a extrañar mucho.